¿Los montaron a todo? Si ¿Los montaron a todo y le agarré a la magia y remachale toda la suerca? ¿Ese cómo está? Me llame toda la... ¿Ese quedó o no quedó? No, para que por ahí hay que cambiar Acá hay que cambiar me parece Ya está, no, ya está ¿Qué enano? Sacame el vidrio en ese Dale Dale Esto es para patrón la precaución Esto es a 5 y 6 Es para nosotros ¿La que? ¿Rota no va siempre al lado de adentro? No, porque la esquina de este lado no entra nunca más ¿Tiene adentro con la pestaña de adentro? No sé, capaz cabecía un poquito Capaz, no sé Si, si, golpea Pero bueno, ya está Es un golazo esto Si supieran como está ramado el puente mucha gente lo transitaría ¿Qué sería de los argentinos si no se quiera el alambre? ¿No? Cualquier cosa no estamos con el alambre Es que no ¿Vos qué tiene que dejar nada? No hay que dejar nada tirado Aguanta ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! Por Ransen que te lo lleva puesto ¡Guarda chicos! ¡Guarda! ¡Chicos! Guarda los tocones ¿Vos lo ves a tu querido hijo? Miralo, ¿por qué no le sacas una foto así? Miralo, ¿por qué no le sacas una foto así? ¡Chucky! Te cagan de risa Te cagan de la risa, si Y se va a caer, se va a matar de un golpe y se va así cagando la risa, no le va a importar Si, si se veía que estaba para arriba Grande, Luis Si querés hacer bien, tenés que levantar la vía, cavar, acomodar el durmiendo No lo vas a hacer ahora Lleva y se acomoda solo, capaz Esto falta un poco de petada Lleva y se va, sigue Guarda que viene en marcha otra hora Tiene bien que los horreles así nos sacamos una foto frente ¿Vos querés llegar una pantalla en el ojete? Che, mirá que esto no se edita No se abre ¿Estás filmando? Tiene que avisar esto No se ve el sonido A la mierda, acomodo No se hace Te acomodo, viste Se acomodo o soy partido No, no ¿Estás acomodo? ¿Ahora qué viene? No tiene espejo retrovisor el viejo Y el covote no le da para la cabeza Y se queda así tras el diario No, pero viene, mire mirando para acá, mirá Bueno, es porque ya se quedó trabado Dejó el carro allá Dejó el carro allá Va a pisar, va a pisar ¡Guarda, guarda! Va a pisar vía Está bien ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Guarda que porrestale un poco, eh! Si quiere que le huele a la nariz ¡Córrete, guarda! ¡Se para acá un poco! Dile que se para ahí Que nos dejamos la puerta ¡Guarda, guarda! ¡Congrujillen! ¡No! Lécuritán, guarda, guarda... ¡Gracias por ver el video!